Sí, por momentos yo creo que sí, se volvió a la memoria de aquel equipo por momentos, más allá de que todavía nos falta seguir ajustando cosas, pero la intención siempre estuvo y eso es lo más importante, la idea y el ADN, gracias a Dios el equipo no lo pierde y para mí es importante, más allá de algunos partidos que no fueron de los mejores, el equipo siempre mantuvo la idea y eso para mí es muy importante porque estamos convencidos de lo que queremos, entonces más allá de que se puedan hacer las cosas bien, tener mal partido, pero está claro por el camino que vamos. Sí, yo por lo que me viene ahora, después lo veo siempre más tranquilo, pero me dio la sensación que todo el partido estuvo controlado, más allá de algunas cosas, el equipo controló prácticamente el juego en todo momento y más allá de un sistema o de a veces cuando uno ve que también hay que empezar a tener algunos recaudos y cambiar el sistema y poner 4-4-2, no quiere decir que eso sea más defensivo porque en realidad vas con 2-9 más de punta y bueno, así todo, tuvimos 2-3 chances también de gol, entonces muchas veces lo del sistema es un poco relativo, yo creo que para mí lo más importante es la idea y de no perderla, más allá de las posiciones. Sí, por ahí no fue una presión tan arriba, sí empezaban a presionar en la parte de volantes y bueno, lo que tuvimos nosotros hoy es más precisión, más que nada, y tuvimos un poco más de movilidad, entonces eso hizo que esos pases que por ahí en otros partidos nos costaba o perdíamos, hoy tenían buen destino y podíamos mantener la posición de la pelota y poderse curarla, que eso fue creo lo importante, no perder esas pelotas fáciles que por ahí no estaba pasando, creemos que en principio son los equipos que van a estar ahí, pero te vuelvo a repetir, hay que jugar los partidos, ya vemos lo difíciles que son, las canchas donde vamos, los rivales, es un torneo muy duro, muy parejo, así que, pero sí como dijiste vos, los que tengan mayor regulabilidad son los que van a estar peleando ahí arriba. Sí, son tres jugadores prácticamente de la columna vertebral donde ahí tuvieron una gran actuación, ellos tres por ahí los que resaltás vos, pero hay muchos niveles de jugadores que están también haciendo trabajo que por ahí no se notan tanto y también son importantes para el equipo, yo creo que a medida que vayamos transitando de esta manera vamos a volver a recuperar los niveles de los jugadores que supimos ver, así que mientras tengamos este funcionamiento de equipo, el equipo los va a respaldar, más allá que alguno tenga una mala actuación, el equipo tiene que respaldar eso, lo importante como siempre digo es el equipo y que todos cumplamos funciones para que mejore el funcionamiento de equipo. Nosotros en el día a día lo vemos todos los días, lo que pasa es que la realidad lo nos demuestran en todos los entrenamientos, después los partidos es un tema totalmente aparte, que a veces no te salen las cosas, hay muchas cosas en juego, ser candidato a veces no es fácil y nosotros tenemos muchos chicos también, entonces necesitan un tiempo, por ahí un poco más que jugadores de experiencia, entonces en este proceso y en este armado de vuelta del plantel, más allá que no son muchos los que se fueron, no deja de ser un proceso esto, entonces hay que tener esa paciencia necesaria, pero ya te digo, nosotros nunca lo perdimos al Chacarita, lo vemos siempre, lo vemos el día a día, entonces más allá de los partidos que no fueron buenos, estamos tranquilos con el cuerpo técnico porque nos demuestran en cada entrenamiento que están siempre comprometidos a fondo con la idea y con el proyecto y con todo lo que queremos, el Chacarita pelea ahí arriba.